De ti, hasta el final Provóqueme tus labios, hazme tuya y de una vez Que impaciente soy de ti, de tu sensualidad que siempre callé Suelta, el listo de tus pelos, desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acérqueme a mí Que te veré, del perfume de tu piel, desquizando nada de tu cuerpo, provocando al amor La tarde de la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti, hasta el final Provóqueme tus labios, hazme tuya y de una vez Que impaciente soy de ti, de tu sensualidad que siempre callé